El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Le tumba a toda la selva el repicar de un bombo legüero De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza que era la reina Nochecita santiagueña ardiente pura noche de plata La luna sobre del monte en lo brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Que estaba la paisanada emborrachada de amor Que busca la pobrecita tal vez la danza te da un consuelo Tu pollera remolino, tu pie descalzo, trompo de fuego Telecita, telecita te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años pero mi gente nunca te olvida Bailándolo reza, baile para que tu alma siga encendida Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada emborrachada de amores